Al menos 21 personas han fallecido y otras 71 han resultado heridas tras la explosión de un ducto de la petrolera estatal Pemex en el municipio de Tlahuelilpan, en el estado mexicano de Hidalgo. La explosión se ha producido alrededor de las 7 de este viernes por la fuga de combustible ocurrida dos horas antes. El ducto era aprovechado por cientos de personas de los municipios cercanos y se calcula que cerca de mil personas se encontraban en el lugar para recoger combustible. Horas más tarde el gobernador de Hidalgo ha confirmado que tras cuatro horas de trabajo los equipos de bomberos han logrado controlar el incendio. El incidente se produce en medio de una ofensiva del presidente mexicano contra el robo de combustible que según el gobierno significó pérdidas de unos 3.000 millones de dólares para la petrolera estatal en 2017. Pemex ha informado de que el personal especializado se encuentra en el lugar de la explosión atendiendo el incendio junto con las autoridades federales y locales. Además ha señalado que el incendio se ha producido por la toma clandestina de combustible.